¡Felices porque ya estamos en feria y en diferentes escenarios de la ciudad se llevan a cabo actividades de la Feria de las Flores, eventos gratuitos para toda la familia. Jota Cantillo, mi compañero, está desde el pueblito paisa con una agenda imperdible. Jota, adelante, feliz tarde. Hola a todos, ¿qué tal? Un saludo especial a 100, 100 artistas y más de 10,000 asistentes se han podido gozar en este, el primer fin de semana de la Feria de las Flores, el Festival Musical de Música Popular, precisamente. Además, aquí en el pueblito paisa, en un ambiente tranquilo y lleno de feria, además un espacio gratuito para todo el público. Pero hablemos también de un desfile que se ha robado el corazón de los colombianos, porque hoy miles de mascotas salieron a las calles de Medellín y participaron en la edición número 24 de la Caminata Calina de la Feria de las Flores. La avenida San Juan y Carabobo se inundaron de peludos que llegaron desde muy temprano con gorras, collares y también en coches y carretas para festejar el inicio de la Feria de las Flores. Ellos son como un familiar más, siempre se deben de tener de la mejor manera. Es un hijo, es una compañía, es un miembro de la familia, hay que respetarlos, tratarlos bien porque son los verdaderos hijos. Miles de perros engalanaron las calles de Medellín en un recorrido de 3.5 kilómetros. Lo que hace que lo estamos sacando así, se ha vuelto un perrito muy interactivo con las personas, con los perritos también, entonces por eso nos gusta como ser partícipe de esto. Bobby, un felino de imponente aspecto, también disfrutó de esta caminata sin temor a ser alcanzado por algún perro. Este gato es un perro más, le encanta la calle, le encanta convivir con perros, le gusta estar afuera, entonces más que por mí es por él, para que salga, que mi energía, más que todo por la raza también. Este recorrido canino se realiza desde 1999 y reúne a las mascotas alrededor de la feria. Así es, continuamos aquí en el pueblito paisa y les cuento que más de 2.000 personas vibraron con la primera semifinal de la edición número 19 del Festival de la Trova Ciudad de Medellín. El escenario conexión de la Feria de las Flores fue el espacio que reunió a 12 trovadores que se disputaron los cuatro primeros lugares de la final del Festival Nacional de la Trova en su edición número 19. Fue una nómina muy competitiva, muy pareja la verdad, pero bueno, gracias a Dios logramos el objetivo disputando final con grandes exponentes. Más de 2.000 personas se congregaron en el Carlos Vieco para disfrutar del talento de los trovadores que a muchos los hace viajar en el tiempo. Hemos visitado el Festival de la Trova desde muy niño, que lo escuchamos por radio en el Palacio de Exposiciones, viendo grandes trovadores como Germán Darío Carvajal, Jorge Carrasquilla, Minisigüí, El Descachado. La final de este festival se llevará a cabo el viernes 4 de agosto en el Aeroparque Juan Pablo II. Continuamos en este cubrimiento especial de la Feria de las Flores, 1 y 57 de la tarde y hoy a las 2 de la tarde el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco será el escenario de un concierto de gospel en el que también participarán bailarines y actores de teatro. Como parte de la apertura de la Feria de las Flores, la ciudad tendrá un evento gratuito. El icónico teatro Carlos Vieco se llenará de sonidos de esperanza. Para que disfruten de un grupo de artistas espectacular que se viene preparando para todos ustedes. El gospel como género tiene sus orígenes en la música religiosa afroamericana que se desarrolló durante el periodo de la esclavitud en Estados Unidos. Sin embargo, hay subgéneros como los que podrán disfrutar los asistentes a la versión número 15 del evento gospel más representativo en Medellín. Además, habrá otras manifestaciones artísticas como teatro y danza. Y la invitación es que se programen con los más de 150 eventos gratuitos y públicos que tiene la Feria de las Flores este año.